¡Pues muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Sé que el capítulo anterior igual quedó un poco corto, pero como no quería que quedara super largo por algún combate, y tenía miedo de que algo me lo jodiera. ¿Cómo quedó lo de la cabeza aquí? Vale, vamos allá. ¿Qué pasa? ¿Lo vas a leer? Ah, vale. Mira, si me lo dejan aquí apuntado y todo. Ya podría ser así todo el rato. Y... Difícil apuntar, eh. ¿Eh? Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¡Oh, Baldu! ¿Me echabas de menos? Toma, hostia ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valtur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Solo eres músculos! ¡Al parecer, el chico es el cerebro! ¿Me quería parar, qué? Adiós la puerta Adiós la puerta ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunhal! ¡Qué estúpido, hijo de perra! ¡Sal de aquí, chico! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí, lo estoy! ¡Chico! ¡¿What?! ¡Chaval! ¡Y yo pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atraeus! ¡Eh! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Coño, un dragón! ¡Es que no sabes cuánto rendirte! ¡No! ¡Toma! ¡Puedo pegarle! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Cómete más, cómete más! ¡Eh, eh, chaval! ¿Estás hablando con Mr. Kratos? ¡Oh, oh, oh! ¡Es que si pegas como una nena! ¡Pegas como una nena, chaval! ¡Toma! ¡Este combate está guapo, eh! ¡Ahora seguro que no hay modo súper difícil! ¡Dos golpes de este y te mata! ¡Porque no os morís! ¡Toma, toma, 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 y toma otra vez! ¡Vamos con la leche! ¡Qué viciada es esto de pegar! ¡No! ¡Pero bueno serás, cabrón! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pobre, pobre dragón! ¡Pobre dragón! ¿Tenemos que subir? ¡Que tengo que bajar! ¡Mierda! ¡Eso es de Capitán América! Vale ¡Jumulgan, ¿me ayudas? ¿Puedes comerte a Valdur? ¿Quién ha activado el puente? ¡Eh! ¡Te he hecho una pregunta! ¡De tarde nada! ¡Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre mí! ¡Cabó! ¡Seguro! ¡Que así sea! ¡Valdú! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¡¿Qué has hecho?! ¡Qué! ¡Qué! ¡Helheim! ¡El reino de los muertos! ¡Toma! ¡Pero qué peleas esta, chaval! ¡Oh! Ahora sí que el pájaro, ¿no? Ahora sí que el pájaro ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre Y tú, chico, estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario, desobediente Y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino Que has elegido Aún no es tarde O te mato Así de simple Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Juro que te mato Juro que te mato, ¿eh? Ostras, chaval Pues tengo que admitir una cosa, ¿eh? Pensaba Juraba Juraba de verdad Que este iba a ser No me creo que hayamos vuelto a Hell El combate final Es el peor lugar de Hell Que nos podría tocar Veo un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino Del templo de Tyr Pero al menos Nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales El guardián ha evitado Que los vivos entrasen En este lugar Pero como le has arrancado El corazón Aquí estamos Las vueltas que da la vida De verdad Que juraba Que O sea Que era el final del juego, ¿eh? O sea Fuera broma Chico Ese No era yo Pues claro Que no eras tú Estabas una Como ¡Oh! Vale No sé Por qué estoy aquí Ahora sí que me está haciendo más caso Ah, vale Puedo abrir esto ya Increíble De verdad Que pensaba que era el final, ¿eh? Que iba a ser el combate final ¿Y ese? Podemos hacer Lo que queramos Apártate, chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No Era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí Hay que seguir adelante Sí Guau Solo voy a decir Guau De verdad O sea Estoy Espera, a ver Ah, vale Hay que ir por ahí Entonces Sigue por ahí Voy a ir por el otro camino Que ha abierto Increíble De verdad Que no me lo esperaba No me lo esperaba De verdad Estoy sorprendido Una pedazo de batalla Esto es por aquí Eh, dame un cofre Y veo otro cofre Desde aquí Venga, chico Tranquilo Si vuelves a ser el mismo Todos te queremos Si vuelves a ser el gilipollas Todos te odiamos Te matamos ¿Qué te parece? Hace buen trato, ¿no? Eh Te mato yo Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim Ancianos y enfermos También criminales Hel no distingue Entre nosotros Y aquellos a los que Estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible No voy a dejar Que me afecten Como has dicho Mimi Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era En quien te has convertido Yo os sacaré Y tú Obedecerás Mis órdenes Pero quizá Yo no sea así Más que vale Ahora déjame Centrarme Vale Eh ¿Aquí por otro lado? ¿Por dónde hay que ir? Es que solo hay un Vale, a ver ¿Cómo hago Para abrir dos Cuando solo hay una? Sin prisa Pero Sin pausa Déjame pensar Ah, vale Creo que lo adivino Vale Es que decía No hay más caminos Tiene que estar aquí La solución Vale Vale Muy bien ¿Qué le parece Guerrero? Ven aquí No me tires Mis cosas ¿Es esto? Oh Para subir las espadas Del caos Perfecto 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 Pero hasta que venga Hasta que vea A Brock Un poquito Un poquito Un poquito Hay un cofre ahí No sé cómo llegar No sé Cómo Llegar Vale Pues nada No hay manera ¿Dónde está el cuervo ese? El grande El cuervo gigante Esperad Creo que he visto a Baldur Yo nunca había ¿Dónde ha cubierto? Escucha Y tú no tenías derecho Todo el derecho Yo soy tu madre No tenías derecho No puedo saber No puedo ver No puedo sentir La temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás Que volver a sentir Tu olor La muerte No tiene ningún poder Sobre ti ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí Quítame No puedo Por favor Por favor Por favor Quítame No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Pensarás Por favor Que desgraciada ¿No? Le ha hecho Así No lo quiero Caparde Caparde Me has arruinado la vida Cariño Podemos superarlo Lo prometo Confía en mí Y sé No No Si lo puedes Escuchar A mí Venga Tía La madre Un poco Freya Es un poquito Desgraciada También Aquí 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 no hay ninguno Que se libre Son todos Desgraciados No quiero No quiero volver Verte Nunca Jamás No tenías derecho Lo que me hiciste Lo que me hiciste Lo que me hiciste Hostia Hostia chaval Freya es su madre ¿Por qué nos lo has ocultado Cabeza? ¿Puedes creer Que se me había olvidado? No Estoy perplejo Te aseguro Que no tengo motivos Para ocultarte algo así Ahí está el marco Seguiremos hablando De esto Pronto Dios mío Chaval Qué desgraciados Son todos aquí ¿A que matamos a Freya? La verdad es que Lo vería factible El que acabamos haciéndolo No sé por qué Pero yo creo que Vamos a acabar haciéndolo también O esa es la impresión De que me da Pero bueno A ver A ver ¿Con qué Combatiremos Ahí abajo? Hemos matado A los hijos de Thor Valdur está ahí llorando Salta No sé ¿Quién 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 cuida La barca esta? Me voy a tomar por saco No sé prácticamente Que hace este ataque Pero quita bastante La verdad Vale Me ha tirado algo ¡Hostia! ¿Estás vivo todavía? Muérete ¿Cuánto caos Tiene mucho que hacer Después de mataros ¿What? Tenemos prisa Vale Hay un Hay un tío también por aquí Antes de ir a la barca Vamos a tirar esto Aquí vamos a hacer un camino rápido Que fijo que esto es un camino rápido ¡Oh mira! Lo que hay ahí A por ello voy Sin ninguna duda Vale Ahora hay que descubrir Con qué lo activo Son Son jarrones A ver Quedan como dos de ira La verdad O sea Dos de ira Dos cuernos Me quedan Con dos cuernos ya Ya tengo la ira completa Y me encantaría Tenerla ya del todo Estoy sincero Me gustaría tenerla ya Por fin Mira Vaya Vale Ahora lo pillo Ahora lo pillo Por el otro lado Está Abierto ¿No? Sí Bien Tranquilo Kratos Cheto Cheto Vale No hay ninguno ahí No sé ¿Por qué puedo mirar por aquí Si no hay nada? ¿Eso qué es? Vale Son jarrones Ya sé que son jarrones Perfecto Hay que encontrar otros dos Vale He destruido el primero Queda la R Y una especie de C Ahí está otro Me imaginaba que ahí Tenía que haber uno Vale Queda la C Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Ahora viene lo jodido Viene cuando la matan Ahí está Con esto he dicho Que llevo dos ¿No? Sí Me queda uno Venga Y What? Y todavía no he encontrado el cofre Así que No me lo he dejado No me he dejado el cofre Por ningún lado El cuervo ha desaparecido ¿No? Sí El cuervo ha desaparecido Ah, no, no Está ahí No creo que esto No creo que esto pueda ir muy lejos Lo hará ¿Qué más por esto? Ahora que Déjame algo de espacio Eh... Vale No 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 Ah, vale Vale, vale, vale 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 Las velas están intactas ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! Pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar ¿Es Keith Blothmier? Sí Estaba diseñado para volar No como este Aún así, este es el que tenemos Nos lo ha acompañado Esto va a volcar, eh Como no Al menos el fuego da calor ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué vamos a cortar esto? ¿What? ¿Qué es lo que quieres hacer? No entiendo ¿Qué quieres hacer? Ahora sí que me he perdido ¿Qué quieres hacer, chico? Ah, vale Ya lo pillo Le vas a hacer volar Estamos flotando Con el calor del fuego Estamos flotando Oh, en serio No lo sabía Flotamos ¿Dónde está el payaso de Stephen King? Por poco tiempo Quédate aquí Espérame ahí ¡Coño! ¡Ay, se queda viva! Pero muérete ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! Es la única puerta Que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado Las opciones Y ese chaval Sufre un dolor indecible Está tan confuso Que... Atreus No es asunto tuyo Pues Podría convertirse En el asunto de todos Si lo haces algo No hay que ser El hombre más inteligente Del mundo Para ver eso Vale Vale Pero van a... Estamos juntos A ver ¿Por qué no subes más? Quédate ahí Oye, hombre Que pesadito de... Pesadilla de cosa Atreus Te ayudo Los dos juntos Yo sigo diciendo Que no sé Que poder tiene Atreus Pero bueno Que por Kratos Me lo creo Por ti no Por fin Libres Vamos a salir de aquí Afróntalo, padre Es hora de acabar esto Sí, hijo mío Es la hora Zeus No Es esa voz otra vez Zeus y Kratos ¿Sabes quién es? No Lo sé Zeus y Kratos A mí no me engañan Es la voz joven De Zeus y Kratos Bueno La voz joven de Kratos Vamos ¿Dónde? Ah, vale ¿Veis? Ahora digo Pensaba que íbamos a pelear Contra... Contra esta cosa No lo estamos haciendo Ni nos acercamos Nos estamos alejando Que es distinto Digo yo ¿Qué sentido tiene poner Al cuervo gigante ese? ¿Para que quede bonito? No sé Pregunto, ¿eh? Que no me importa Pero... Pensábamos Pensábamos Que algo íbamos a hacer Con ese cuervo Están ahogando el fuego A Stribor ¿Cómo que ahogando el fuego? Ah, vale Pues haz algo Atreus Mira Lanza a los lobos Como opción Ya no hay fuego ¡A vavor! ¡Flanco izquierdo! Están ahogando el fuego A Stribor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo nos ha detenido ¡A vavor! Un arpón Voy a soltarlo Eh... No puedo Suelta No puedo soltarlo Hasta que mueran todos ¿O cómo es eso? Toma, hostia Ahí Muérete Bueno, mira Tengo sobra Estoy completo Ya ¿Pero queréis dejar de aparecer? Y quiero soltar esto ¿Quién lo ha tirado? Por cierto No veo a nadie Oh, mira El cuervito Está aquí Hola, cuervito Cabeza ¿Cuánto queda Para que lleguemos? Sí Me estoy helando Si mantenemos La velocidad Y el fuego No se apaga Llegaremos muy pronto Muchacho Estoy poniendo nervioso Porque no sé qué ¿What? Ah, vale Que está ahí Dispárale Muy bien Eh, eh, eh Quietos Quietos Ahí Ya lo entiendo Ya lo entiendo Toma, hostia Muy bien Muy bien ¿Cómo se nota que estoy pendiente del cuervito? ¿Verdad? Estoy pendiente del cuervito Que estoy todo el rato mirando hacia arriba Ven aquí Tiquitín Has disparado hacia arriba Hasta que hay alguno arriba Ah, no vale ¿Qué le pasa a ese fuego? Oh, os duele, eh Mierda Mierda No, 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 no Me he equivocado el botón Estaba Estaba Cuadrado legal Cuadrado, 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 triángulo Mítico de Bossoward Pero mitiquísimo además de Bossoward Cuadrado, cuadrado, triángulo No te levantes No te levantes No te levantes No te levantes Ya no de juego A en vigor ¡Purado, padre! Dale, dale, a ese Demasiadas vidas La verdad Que para algo Que... ¿Qué pasa? Que esto es tan venido, eh Ahora sí Iba a decir Demasiadas vidas Para... Para personajes Que no me están haciendo Prácticamente casa Mira, ¿cuánto...? Va a tardar esto mucho más ¡Mierda! Dale, 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 dale ¡Ah! Por la bruja ¿No puedo? Ah, que hay otra más por ahí ¡Qué bien! Eh, ¿por qué no la has dado? No me jodas Que la dos, de verdad No me jodas Que la tetes Muérete Muérete Déjame en paz De una vez ¡Ataque de hielo! ¿Ya? ¿Puedo? Gracias ¡Libres! ¡Ostras! Es que se está apagado ¿Cómo es que se está apagado esto? ¡Ostras! Mira al cuervito ¡Hola, cuervito! ¡Hola, cuervito! No entiendo ¿Qué hace un cuervo ahí? Y además estamos en el mundo de los muertos ¿Dónde está Hela aquí? Por cierto Tendría que estar Hela por aquí ¿Tan grande es el infierno? Bueno, tiene que serlo Pero ¡Joder! ¿Cuántos aparecen? ¡Qué pesadera! Venga Muérete rápido ¡Wow! Ya, ya veo que están intentando apagar el fuego O sea, qué rápido se ha subido la magia, ¿no? Así que esta zona puede ser un poco petarda No lo voy a negar, ¿eh? Un poquito demasiado petardo No sé cómo he hecho eso Bueno, qué viciada, ¿no? Conmigo Ya casi estamos Mirad Justo delante ¡Lo veo! ¡Enerigo que nos inclinamos! ¡Más arzones! ¡Otra vez parados! Hermano Hay un arzón en la prueba del barco Ya voy, ya voy Primero me tendré que encargar de eso, ¿no? Supongo ¡Vamos a cabalgar el caballito! ¡Adiós, chiquitín! ¡La que te cayó! Ya, pero tendré que matar a todos, ¿no? Porque no me está dejando Hostia, antes cojo esto Antes cojo esto Antes todo lo que había por aquí Círculo Ah, lo sabía Estaba dando antes de lo normal ¡Tira al hombre! Es la hora, hijo mío ¡Teus! Ahora mira lo que has hecho Va, esta es la escena del final de Gozover 3 Vaya Eso es mítico del Capitán América Cámara secreta de Odín Nos vamos de este reino Ya Si es que no nos hemos cargado el camino Cámara secreta de Odín Voy a abrirla ya que estoy No, aquí creo que no tiene que haber una Valkiria No me suena que aquí haya una A ver ¿Dónde está? Aquí Joder Está por aquí, ¿eh? Voy a abrirlo, al menos Su gusto atroz ¿Os imagináis que un jefe secreto es Odín? Eso, es el panel que falta, el de Tyr Odín debe haberlo robado ¿Por qué? Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver, ese es Tyr, claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas Son símbolos de tierras distintas Significan Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien Es el tuyo Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron Déjame que lo vea Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes Y en las mismas narices de Odín Yo os prometí que os llevaría yo tú, Jaime ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas Paz, unidad, esperanza y más cosas Es un diseño de Tyr Creó él mismo esta puerta Chavales, o sea, me he quedado flipado Con esto me he quedado flipado Tenemos símbolo de Grecia Símbolo nórdico Símbolo egipto Lógicamente esto es Egipto Esto no es... Creo que es chino Me suena Me suena porque hay un... ¿Cuál es el dios... ¿Cuál es el dios relámpago? ¿De China? Que es un... Bueno, si habéis visto One Piece Hay un símbolo parecido Creo que es chino Si no, japonés Pero... ¿Santa Mónica nos está diciendo algo con esto? ¿Iremos a Egipto Y a otra zona? O sea ¿Esta trilogía no solo se basará técnicamente En la parte nórdica? ¿O es que va a haber trilogía Nórdica, trilogía Egipcia y trilogía? Pues esta Que no sé exactamente cuál es ¿Os imagináis todo eso? Me ha dejado sin palabras De verdad Esto me ha dejado sin palabras Ojalá Sea verdad Y con esto nos estén diciendo Que tenemos God of War Para dar y tomar Pero por favor God of War Buenos O sea, a ver Ascension no es que fuera malo Pero quiero buenos O sea Me he puesto cachondo Joder Es que... ¡Ah! Pues nada chicos Darle un like tan grande Como el guantelete infinito Suscribiros para más gilipolleces Nada Dejarme en los comentarios Como os ha dejado esta escena final Me ha dejado a mí a cuadros Pero a cuadros Y nada Convertir el vídeo Y darle a la campanita ¡Adiós! ¡Adiós!